Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerme muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho